Hola, soy Andrés. Quiero darte la bienvenida a esta serie de ejercicios guiados de atención plena. La intención es explorar los aspectos básicos de la práctica. Este y los siguientes seis ejercicios están dirigidos principalmente para quienes nunca hayan hecho algún ejercicio de atención plena. Están diseñados como una guía paso a paso con instrucciones básicas en el camino para entender y desarrollar la práctica. Si ya tienes experiencia en la práctica, creo que también encontrarás bastante provecho reforzando estos fundamentos. De antemano, gracias por practicar con nosotros. Vas a comenzar prestando atención a la postura de tu cuerpo. La postura es un aspecto muy importante de la práctica. Lo que comúnmente se piensa es que es necesario que nos sentemos en el piso con las piernas cruzadas. Sin embargo, lo más conveniente es que nos sentemos de forma natural, cómodamente. Así que, muy probablemente, la mejor forma para comenzar es que te sientes en una silla normal, una silla cómoda que te permita descansar los brazos en tus piernas, como mejor te sientas. Y aunque quieres sentir comodidad, es importante tener en cuenta que los ejercicios que vamos a realizar requieren de una actitud atenta. Entonces, quieres encontrar una posición en la que sientas un balance entre comodidad y atención, entre relajación e intención. La idea es que la espalda esté vertical, pero de forma natural, no forzada o tensa. Busca que tus pies estén planos en el piso, que sientas una base sólida. Ten en cuenta que tu postura influye considerablemente en tu actitud mental. Bien. Ahora, cierra los ojos. Más adelante, cuando hayas desarrollado más la práctica, te será natural hacerla con los ojos abiertos. Pero, para estos primeros ejercicios, te invito a que los mantengas cerrados, suavemente cerrados. Relaja los músculos de tus párpados y alrededor de los ojos. Ahora, toma conciencia de todo tu cuerpo, del peso de tu cuerpo sobre la silla. Toma conciencia de las sensaciones que notes en tu cuerpo. Sin moverte, siente tu espalda. Siente el contacto con la silla. Siente tus manos. Siente tus manos. Siente tu cuerpo como sea que se te presente. Y mientras eres consciente de tu cuerpo y de diferentes sensaciones corporales, Toma conciencia también de la respiración, de las sensaciones asociadas a la respiración. Siente el aire entrando y saliendo de la nariz. Siente las sensaciones de movimiento del pecho o del abdomen. Ten en cuenta que este no es un ejercicio de respiración. Es un ejercicio de atención. Entonces, la idea es que no controles la respiración. La idea es que dejes que la respiración suceda naturalmente. Tú simplemente estás notándola, sintiéndola, trayendo atención plena a la respiración. Mientras el aire entra, sé consciente de que el aire entra. Mientras el aire sale, sé consciente de que el aire sale. Lo más normal es que la mente se distraiga. Esto es natural. Tan pronto te des cuenta de que la mente se ha distraído en algún pensamiento, nótalo, reconecta con la respiración y simplemente comienza de nuevo. Más información www.más información www.más información www.más información.com Y cuando quieras, para terminar, puedes poco a poco abrir los ojos. Espero que estas simples instrucciones te permitan comenzar a reconocer lo simple pero profunda que es esta práctica. En los siguientes ejercicios seguiremos explorando con instrucciones similares. La idea es progresivamente ir incorporando aspectos básicos de la práctica. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud o sugerencia sobre estos ejercicios, no dudes en contactarnos o dejarnos un mensaje. Gracias de nuevo por practicar con nosotros. Que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.